Este video lo prometí hace muchísimo tiempo, si mal no estoy lo mencioné en el video de campeones por primera vez, no me acuerdo exactamente en cual, ni siquiera sé si es ese, pero bueno, es hora de que conozcamos al Tirol Innsbruck de Austria, un equipo tan afortunado como desgraciado, que pese a lograr ser el gran dominador de su país, su destino estaba escrito, ninguna gran hazaña los iba a salvar, vamos a empezar por el principio, sin embargo, primero quiero mencionar que estamos en la dinámica de un video diario por 10 días, esto gracias a camisetasfutbol.cn, atentos al canal y a los otros videos que subí porque estamos a punto de terminar pues los 10 días, así que pues para que no se pierdan los anteriores videos y también les recomiendo comprar en su tienda de camisetas productos de sus equipos favoritos, tanto retro como actuales de buena calidad o en los precios, incluso con mi código GUN tendrán un 10% de descuento en sus camisetas que ya de por sí son bastante baratas, así que pues nada, compren allí y atentos al canal. Ahora sí, prosigamos con esta historia. En el año 1992 desapareció el equipo Zorovski Tirol, el cual había nacido a finales de la temporada 85-86 y les voy a tratar de explicar esto aunque es un poco confuso. Zorovski Tirol nació tras obtener la licencia de primera división de un equipo que en ese entonces se llamaba SSW Innsbruck, que algunos dicen que había ascendido, pero otros dicen que no, de hecho había clasificado un torneo europeo y el Zorovski Tirol lo reemplazó, mandándolos a octava división de Austria, tomando su lugar. El Zorovski anduvo por 6 años en la categoría más alta e incluso alzó un par de Bundesligas, una copa e incluso fueron semifinalistas de la copa de la UEFA en el 87. Pero como mencioné, en el 92 se disolvieron y el SSW Innsbruck, que ahora se llamaba el Wacker Innsbruck, recuperó su licencia perdida para la temporada 92-93, reemplazando su reemplazo, jugando la Bundesliga Austriaca en esa temporada e incluso ganando la copa ante el Rapid Vienna. Pero en la siguiente, desde el ultratumba, se fundó el sucesor del Zorovski, el protagonista de este video, el FC Tirol Innsbruck, que recuperó la licencia del Zorovski y reemplazó de nuevo al Wacker, empezando su historia desde este punto. Para resumir, su reemplazo los reemplazo otra vez, y de este nuevo reemplazante vamos a hablar. Gracias a la copa ganada por su antecesor, el Wacker, el FC Tirol jugó la recopa de la temporada 93-94, la de su debut, donde fueron eliminados en la ronda 2 ante Real Madrid. En el 95 fueron parte de la primera edición oficial de la Intertoto, la Intergototo, y llegaron a la final, aunque la perdieron ante el Racing de Estrasburgo. Y bueno, en los años siguientes fueron un equipo que siempre anduvo en la parte alta de la tabla, clasificando varias veces a las fases previas de la Copa de la UEFA, hasta que llegó la temporada 99-2000. El equipo dirigido por el austríaco Kurt Jara hizo una campaña excelente que los llevó a tener todas las de ganar en la última fecha, el 26 de mayo, ante Austria-Viena. Y con el 2-1, nuestros amigos del Tirol ganaban por primera vez en su historia, bajo esa denominación la liga austríaca. ¡Esto es el final! ¡El campeonato 99-2000! ¡Eso es FC Tirol Milch, Ensbruck! ¡El campeonato 99-2000! 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 Gracias a ese triunfo, clasificaron a la Champions, aunque no a fase de grupos, siendo eliminados en fase previa ante Valencia, el futuro subcampeón. Pero realmente eso no importaba, ni siquiera se esperaba que llegaran lejos. Lo que importaba era demostrar que lo que habían hecho en la temporada previa no había sido un One Season Wonder. No. Y en la penúltima fecha, la 2000-2001, gracias a un empate de su máximo perseguidor, el Rapid Viena, y una victoria de ellos ante Sturm Grass, de manera anticipada revalidaban el título. Tyrol ganaba dos títulos de Bundesliga seguidos del Tyrol. El FC Tyrol es el segundo campeonato estadounidense. Kurt Yara ha tenido su primer año con su equipo. Hacía de nuevo. Bebezcan los espectadores. Hacía últimamente un jugador de 14.000 visitantes y con 5.000 Tauerkrafts es el FC Tyrol. También tuvieron la chance de ganar en esa temporada el doblete doméstico ante el FC Kranten, que estaba en segunda división. Pero todo título que no fuera de Bundesliga se les iba a escapar. Como esta copa ante este humilde equipo que por supuesto merece todo nuestro respeto, mucho ojo con hablar mal de él. Y como las Supercopas de Austria que disputó siendo campeón de liga. Las que perdió en el 2000 ante el Grazer y en el 2001 ante el Kranten. Pero bueno, ya con dos Bundesligas seguidas, ¿por qué en una tercera? Bueno, esto se logró. Ahora el mando de un técnico que quizá les suene un poco, Joaquín Lowe. A cuatro fechas del final, en la jornada 32, tras ganarle al Rapid Viena con gol de Gilevic, eran campeones por tercera vez. Debido a que lo aseguraron de manera temprana, el tricampeón austriaco jugó sus últimos cuatro partidos con calma, esperando que en el último les dieran su trofeo. Y realmente estuvieron muy relajados, quizá demasiado, porque bueno, obtuvieron tres derrotas seguidas. Ante el Bregenz, el Sturmgras y el Austria-Viena. Pero en la última fecha ya no querían hacer el ridículo. Por eso es que el 9 de mayo, en el Tivoli Neo, su estadio de Innsbruck, presentaron a su gente su tercera liga consecutiva. Y como regalo, vencieron 3-1 al Kranten. Todo era fiesta y diversión, dominaban Austria, sin saber que esto realmente sería el último que haría este amado club. Al mes siguiente les fue revocada la licencia tanto para participar en la Champions League como en la Bundesliga. El motivo era claro, estaban endeudadísimos. El equipo se había convertido en una fuerza dominante en Austria, era el mejor. Esto pues gracias a la contratación de jugadores de primer nivel. Aunque esto también significó que sus costos se iban a las nubes. Además de que estaban invirtiendo en la mejora de su estadio, el que había sido inaugurado dos años antes. Y bueno, a pesar de que había ganado tres ligas consecutivas, el equipo pues no era el más popular, lo cual limitaba sus ingresos. La gente casi no iba, o bueno, no tenía mucha gente para llevar. Y con deudas iniciales de 16 millones de euros, que incluso con el tiempo aumentaron entre 50 a 60 millones. Ese tricampeonato consecutivo no servía de nada, ya que pues, cayeron en bancarrota. Como consecuencia, perdieron su lugar en la Champions, que fue cedido al subcampeón de la Bundesliga, el Sturmgras. Mientras que el Kranten, originalmente quinto en la clasificación, que no iba a ir a ningún lado con ese puesto, obtuvo la plaza de la Copa de la UEFA debido a la ampliación de cupos, tras la situación del Tirol, que da bono sobrante. La Federación Austriaca, debido a esto, los relegó a la tercera división de su país debido a una pésima gestión financiera, aunque prefirieron disolverse antes, lo que llevó esto a la desaparición del equipo. El 21 de junio de 2002, un día después de la muerte del Tirol, se fundó el FC Walker Tirol, sucesor del Walker Innsbruck, por si no recuerdan, el equipo que reemplazó Tirol en el 93, y que había desaparecido en el 99 tras un paso por las divisiones inferiores del fútbol austriaco. Es decir, en ese año no se había muerto directamente, lo mandaron al carajo, pero bueno, había vuelto otra vez. Este nuevo equipo evitó la caída de las divisiones inferiores debido a que se alió con un equipo de tercera división, y obtuvo su licencia, empezando la nueva vida del vigente tricampeón, o por lo menos de manera simbólica, porque no lo era, en esa categoría, pasando de ser el equipo más dominador en tres temporadas seguidas, a de un momento a otro, en un mes, dejar de existir. Sin embargo, con este video va a ser eterno. Así que por favor, que el puto balón con gafas lo tenga en su gloria. Amén. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto, y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido, sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin, mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de Cultura Popular de Colombia, o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales, como son Facebook, Twitter e Instagram. En las tres aviso de nuevos videos que subiré, y otras cosas sobre los canales, o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros, por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla, y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio, como vieron al principio de este video. Así que, pues, si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiega en Crisínco. ¡Suscríbete al canal!